Buenas tardes, un gusto estar con ustedes compartiendo algunos aspectos de la cirugía de catarata. Esta es nuestra clínica, ya creo que la han visto durante toda la mañana y pues antes de, para empezar, quisiera compartir esto. Esto era una frase que salía en los congresos mundiales de oftalmología, la primera causa de ceguera en el mundo es la catarata y la segunda causa de ceguera en el mundo es la cirugía de catarata. Afortunadamente desde esta época hasta ahora el minutero ha corrido y las cosas han cambiado enormemente, sin embargo esto es algo que todavía circula en la cabeza de las personas sobre los grandes riesgos que se corría con la cirugía que afortunadamente ahora tenemos algo pues totalmente distinto que mostrar. La catarata ¿qué es? Primero, es la opacidad o cambio de color del cristalino, eso es la definición de catarata. Tiene muchas causas, ahora vamos a enumerar algunas, pero la causa más frecuente, el mayor factor de riesgo es la edad avanzada y su característica es que disminuye progresivamente la función visual. Miren que no estoy hablando de agudeza visual, la agudeza visual es una parte de la función visual, la que medimos en la tabla de SNEL en 20 tal cosa, pero es una de las cosas que se altera, se afectan también otros aspectos de la función visual. Para que entendamos y nos podamos ubicar, pues seguro ya lo han repasado varias veces durante el día, pero peguemos un sumero repaso. Aquí tenemos el ojo, tenemos la esclerótica o esclera que es como la capa más externa del globo ocular que tiene esta primera medida transparente que es la córnea. En lo que nos interesa que es esta zona, vemos aquí la coroides que está de azul, que se continúa con el cuerpo ciliar, el cuerpo ciliar se continúa con el iris y el iris que es lo que le da color al ojo, pues tiene esta apertura que es la pupila. Detrás de la pupila se encuentra el cristalino, que es este lente que tenemos acá. El cristalino si lo miramos un poquito más en detalle, está suspendido por estos ligamentos, que es lo que llamamos la sónula. La sónula se inserta en el cuerpo ciliar y se inserta en el ecuador y en la cara anterior y posterior del cristalino. El cristalino tiene una cápsula que es como la cubierta del cristalino y en la parte anterior tiene una zona de células epiteliales que se van a reproducir durante toda la vida, en una forma muy lenta y van a empezar a migrar hacia el ecuador y luego hacia la parte posterior del cristalino, donde empiezan a perder sus organelas y dejan de ser células y se convierten en fibras, en fibras transparentes, por lo cual el cristalino va a ir ganando grosor durante toda su vida. En la parte interior tenemos lo que llamamos el núcleo del cristalino que se forma durante la vida fetal, tenemos esto que lo rodea, que es lo que llamamos el epinúcleo y estas fibras que en cirugía las llamamos la corteza. Esto como para que entendamos y hablemos el mismo lenguaje. ¿Cómo funciona el ojo? Vamos a hacer la parte fisiológica, la mejor forma en que lo podemos entender es, el ojo es una cámara fotográfica. Una cámara fotográfica que es, es un sistema de lentes que tienen por objeto enfocar en una forma clara y nítida unas imágenes en una película sensible. Eso es el ojo, el ojo tiene dos lentes básicamente, que es la córnea y el cristalino y la función que tienen estos dos lentes es enfocar las imágenes claramente aquí en la fovea, en la retina. Eso es en dos brochazos la fisiología del ojo, para qué sirve y cómo funciona. Tenemos que entender obviamente que todos los lentes tienen su importancia, son importantes que ambos estén funcionando en una forma sincrónica, sino la visión no va a ser buena, no va a ser una buena visión. Veamos algunos aspectos de la epidemiología. La catarata sigue siendo, sin lugar a dudas, la primera causa de ceguera en el mundo. Es responsable del 51% de ceguera en los mayores de 60 años. Con aspectos importantes, ceguera curable. 20 millones de personas, la mayoría en países de desarrollo la sufren y tienen una epidemiología totalmente de la mano con la edad. El 50% de los mayores de 60 años tienen algún grado de catarata, el 70% de los mayores de 70 y en los mayores de 80 es por encima del 90%. Sin embargo, se puede presentar a cualquier edad desde el nacimiento, este no es un tema que voy a abordar, pero se puede presentar desde el nacimiento, en la niñez, en la juventud, se puede presentar a cualquier edad, sin embargo, es predominantemente, la causa más frecuente es por encima de los 60 años, es lo que llamamos cataratas seniles. En cuanto a sexo, no hay ninguna diferencia. Hay muchas causas, tenemos causas metabólicas, las pulicopolisacaridosis, enfermedad de Wilson, síndrome de Down, cisticercosis, muy importante desde el punto de vista del oftalmólogo, antecedentes como administración de esteroides, todos han oído de la catarata del glaucoma por esteroides, mucho más riesgoso el esteroide tópico que cuando es sistémico, es decir, cuando viene en colirio y antecedentes de trauma y cirugía ocular también son importantes porque pueden generar una catarata, especialmente cuando es cirugía intraocular. Sin embargo, como les decía, la mayor causa es la edad avanzada. Ahora, ¿cómo se manifiesta las cataratas? Va a depender de varias cosas. La primera es la localización de la opacidad, es decir, mientras la catarata, mientras la opacidad sea más posterior, es más sintomática, mientras sea más anterior, es menos sintomática, pero en cualquiera de los casos, usualmente van de una disminución progresiva de la visión. Las personas empiezan lentamente a disminuir su desempeño visual y generalmente es bilateral, aunque suele ser asimétrica, de tal suerte que en algunos pacientes la catarata está supremamente avanzada en un ojo y cuando empieza a comprometer el otro ojo es que las personas se dan cuenta, cuando ya empieza la visión binocular a fallarles. Y, como les digo, dependen del nivel y el grado de opacificación. Veamos algunos, veamos otra, explíqueme esta sintomatología. Como les digo, la visión va siendo progresivamente más borrosa. Cuando uno llega a este punto, llega algún tiempo, dándole tiempo a que la opacidad del cristalino se desarrolle, ya este es un punto avanzado. Sin embargo, como les decía, muy importante en pacientes bilaterales. Los pacientes son bilaterales o tienen, entonces, como los pacientes no andan por la calle tapándose un ojo y el otro no, muchas veces pueden llegar a este punto, pero decir que la disminución en la visión les empezó, no sé, hace un mes, hace dos meses, porque hace un mes o dos meses les empezó a comprometer el otro ojo y ahí es cuando se dan cuenta. La otra, otra de las sintomatologías es la miopización. Cuando las cataratas cursan, así como esta, como ustedes ven, pues este es el iris y este es un corte con la lámpara de hendidura. Ven que aquí en esta parte, que es lo que llamamos el núcleo del cristalino, está un poco más opaco, usualmente estas cataratas cursan con miopización. Recordémonos que el miope ve muy bien de cerca, toda la vida, entonces estos son pacientes que al cabo de los años empiezan a dejar los bifocales, son las abuelitas que nebran agujas, ¿sí? ¿Ay, que mi abuelita nebra agujas? Sí, claro, un paciente con cataratas hasta cierto punto puede nebrar agujas. Entonces, esa disminución, lo que los americanos llaman de second side, la segunda mirada, el no necesitar gafas en visión cercana puede ser un síntoma incipiente de catarata. Lo otro, que es un poco más ruidoso, es lo que llamamos el glare, el glare es cuando la opacidad… aquí, de pronto esta luz se podrá apagar, que me parece que estas fotos no están saliendo, no se están viendo con la suficiente nitidez. Cuando las cataratas comprometen la corteza anterior del cristalino, se presenta este fenómeno, no es un fenómeno de difracción en que las personas ven las luces como desparramadas, como si vieran por un vidrio, por un vidrio que esté rayado, ¿sí?, cuando tenemos esta situación. Entonces, esta es otra de las situaciones que puede presentarse y muy característico en los pacientes que tienen este tipo de cataratas, que son las cataratas subcapsulares posteriores, es decir, están en toda la parte posterior del cristalino, son pacientes que ustedes los miran en el consultorio y les pueden ver 20-20 en las condiciones de iluminación del consultorio, es decir, medían a luz, una tabla de Nelen a los 6 metros o la distancia que la tengan y lo que sucede es que cuando hay mucha luz o el paciente va manejando y las luces del otro carro lo encandelillan, la pupila se cierra y lo único que tienen, la única parte por la que van a entrar las imágenes es esta zona donde está la catarata. Entonces, son los pacientes que a las 12 del día ven muy mal, para ver de cerca ven muy mal, pero a las 6 de la tarde, 7 de la mañana ven bien y ellos le dicen a uno, yo veo muy bien, ustedes los ponen a leer y puede que les lean todo. Estos pacientes son pacientes con cataratas subcapsulares posteriores. El examen físico, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué es lo que uno cuando no es oftalmólogo debe mirar y debe hacer bien? Bien, importante, cuantificar la agudeza visual, pero muy importante es cuantificarla con la corrección óptica, es decir, cuando el paciente llega con sus gafas, es un paciente miope o hipermétrope y necesita las gafas, no le quitemos las gafas, dejemos lo que mire con las gafas porque esa es la visión realmente que necesitamos y escribámosla, reportémosla en la historia como es, ¿cierto? Es decir, una agudeza visual de 20 tanto, las tablas de Snellen hace algún tiempo las regalaban, no sé si todavía las regalan, pero yo creo que en casi cualquier parte se logra tener una tabla de Snellen, entonces 20 alguna cosa, 20 200, 20 100, lo que sea, especificar que se tomó con la corrección o sin la corrección, con gafas o sin gafas, si no es cuantificable en la 20 poner cuenta dedos o movimiento de manos o percepción positiva o no percepción positiva de la luz, que esto lo logramos tapando un ojo del paciente y con una linterna estimulamos el otro, el paciente ni siquiera ve la luz, pues son factores pronósticos y es importante cuánto más o menos, pues entre el tiempo de remisión y el tiempo de tratamiento, pues qué visión se perdió y cómo le llegó a ustedes. Un examen externo con linterna, van a mirar la posición de los párpados, lo que pueden ver con la linterna, pero lo más importante es lo que ustedes pueden hacer con un oftalmoscopio directo, este instrumento es supremamente sensible y pueden llegar a un diagnóstico muy acertado con oftalmoscopio directo, el oftalmoscopio directo lo van a poner en este punto sin filtros, van a buscar la apertura de la luz, la más pequeña, porque probablemente probablemente no vayan a dilatar el paciente, van a entrar por una pupila de 3, 4 milímetros, entonces no necesitamos un arco de luz muy amplio, sino uno pequeño y se debe uno ubicar más o menos a unos 50 centímetros. En el otro lado donde están los, el poder dióptrico, vamos a buscar más 2, que es el 2 que no es rojo, sino el 2 que es negro, puede tener más 2, más 3 y simplemente nos ubicamos a esta distancia, unos 30, 40 centímetros, le pido al paciente que mire hacia el infinito y miramos desde ahí a ver qué vemos, qué vamos a ver, vemos esto, cuando nosotros vemos todo, cuando todo lo que vemos, lo vemos de este color, o sea vemos un reflejo de fondo rosado, parejo, homogéneo, el paciente está bien. Cuando vemos este tipo de situaciones, es decir, como algo negro que se interpone, que aparece en el reflejo de fondo, esto es una opacidad en alguno de los medios transparentes, es decir, puede ser una opacidad en la córnea, puede ser una opacidad en el vítreo o puede ser una opacidad en el cristalino, y la mayoría de las veces va a ser en el cristalino, pero puede ser en alguno de los otros medios transparentes, entonces esto lo ven perfectamente con un oftalmoscópio directo. Ahora, si van a entrar al fondo de ojo y no ven nada y hacen la retroiluminación y todo está negro, es que hay una opacidad importante y debe ser remitido al oftalmólogo. También a veces ve uno esto así como pecosito, así como un montón de punticos y punticos, entonces ese es el instrumento que más fácilmente pueden ustedes diagnosticar una catarata y es un instrumento bastante sensible. Estas cataratas las diagnostica la secretaria, el portero, que llega con este, no tiene ninguna duda y pacientes con este tipo de cataratas también, hace uno con la linterna, ilumina y ve todo negro hacia allá y lo logra localizar uno acá, es una catarata bastante densa, esta no tiene ningún pierde. El tratamiento, es muy importante, no hay ningún tratamiento médico, no existe el tratamiento médico, las gotas, no existen gotas que quiten la catarata. Si hubieran gotas que quitaran las cataratas, los oftalmólogos no existiríamos, no hubiéramos dedicado a la ginecología, la anestesia, alguna otra cosa, porque esto no existe, no hay dietas, no hay ninguna otra cosa. Sin embargo, en los casos incipientes, donde apenas se presentan algunos cambios en el índice de refracción del cristalino, la corrección óptica puede compensar los cambios refractivos del paciente, es decir, las gafas, en los casos incipientes y durante algún tiempo. Pero, sin duda, el manejo quirúrgico es el tratamiento, el único tratamiento que existe en las cataratas, y vamos a ver un poquito esto. ¿Cuándo se opera un paciente con cataratas? Hoy en día no es tan importante la agudeza visual, más que la agudeza visual es la demanda visual del paciente, es decir, cuando el paciente, en virtud de su pérdida visual, nota que su calidad de vida se ha disminuido, es decir, la señora que ve las novelas ya no las ve porque no sabe quién es el personaje, el que juega golf no ve la bolita cuando va pasando no sé dónde, el que es muy lector pues ya no logra leer, entonces, esta parte de cómo está impactando la calidad de vida es más importante hoy en día que una agudeza visual. Hay que individualizar el riesgo de beneficio, aunque es una cirugía que es de muy alto éxito, pues es una cirugía y las cirugías pueden llevar complicaciones, entonces hay que individualizarlo, pero ya es algo que el oftalmólogo habla con el paciente. La cirugía de catarata existe desde hace mucho tiempo, desde los primeros reportes son desde el siglo V a.C., donde existía esto que era la reclinación, inclusive a principios de 1900 o ni tan al principio, póngale hasta los años 30, 40, hay videos todavía que pueden ver en YouTube de reclinadores itinerantes en la India, que iban de pueblo en pueblo. Se utilizaron desde la época de los babilonios este tipo de instrumentos, que son como unas lancetas en bronce, el paciente se sentaba, alguien lo sostenía y lo que se hacía básicamente era empujar el cristalino entre los dos cápsulas y luxarlo a la parte posterior, al segmento posterior. Esto, pues si uno está ciego por cataratas, algo mejora, algo que vea y no vea nada. Posteriormente, por ahí en el siglo XVII apareció la extracción intracapsular del cristalino, que involucraba una incisión prácticamente de 180 grados, numerosas técnicas salieron, pero básicamente se extraía el cristalino entre sus cápsulas y la rehabilitación se hacía con gafas, eran esas gafas gruesas de los viejitos de pueblo, todavía persisten algunos. Posteriormente llegó la faquectomía extracapsular, que es sacar la catarata pero conservar las cápsulas. Esto fue la cirugía de elección hasta hace algunos años, esto involucraba una incisión, una serie de puntos, unos resultados que podían ser buenos, regulares o malos, eran resultados inciertos y era la época en que uno sacaba la catarata y metía un lente y completaba con gafas. En este momento estamos, desde el 67 empezó la cirugía por facomulsificación, que involucra el uso de unos equipos de altísima tecnología mediante el uso de ultrasonido. El ultrasonido básicamente lo que hace es que destruye en el ojo la catarata, está inspirado en el cavitrón de los odontólogos y a partir de eso cualquier cantidad de refinamientos tecnológicos. Para lograr hacer estas cirugías por dos milímetros y medio o por debajo de ellas, necesitamos unos lentes que entren por ahí. Entonces los lentes son de materiales acrílicos totalmente biocompatibles, que se doblan al entrar al ojo y en el ojo ya se desdoblan y los podemos implantar en el sitio donde está el cristalino. Hoy en día la cirugía de catarata es una cirugía refractiva con resultados reproducibles, precisos, muy exactos y podemos mejorar no solamente la parte de las cataratas, sino compensar astigmatismos y dar multifocalidad, es decir, que la persona pueda ver para lejos, para cerca, en distancias intermedias, sin necesidad de gafas. El último desarrollo tecnológico que tenemos en Clofant, es el único láser que existe en Medellín, es el segundo en el Valle de Aburra, pero el primero en Medellín, que es el láser de femtosegundo. Esta tecnología láser involucra pulsos ultracortos de energía láser, que se miden, los medimos en femtosegundo. Recordemos que un femtosegundo es 10 a la menos 15 segundos. O sea, para que entendamos la magnitud, lo corto de este pulso, tiene más milisegundos un segundo que segundos un año. O sea, son así de cortos los pulsos que damos y esto nos permite gran predicción y mayor reproducibilidad y, sin embargo, no evita que utilicemos el ultrasonido. Este es el avance más significativo. Y estos son los equipos de alta tecnología que tenemos. Estos son equipos para cirugía de catarata. Dependemos de esto para tener unos muy buenos resultados y el equipo láser de femtosegundo. Naturalmente, tenemos que medir con muchísima precisión cada uno de estos espacios del ojo y utilizamos estos equipos con interferometría, interferometría láser, que es lo que llamamos las reglas biométricas, para poder llegar a un lente del poder exacto que requiere un paciente para rehabilitarlo. Estos son algunos de los lentes que utilizamos, lentes que permiten rehabilitar al paciente en visión lejana, lentes que permiten multifocalidad y lentes que permiten corregir astigmatismos. Así se ven. Esto aquí vemos en el espacio pupilar. Estos son los lentes multifocales. Vemos este que es un lente que corrige, da multifocalidad y mejora el astigmatismo. Aquí vemos estas marquitas de ubicación. Y así es como vemos las incisiones hechas por el láser de femtosegundo. Son las incisiones precisas, exactas, del tamaño exacto como las programamos. Quiero mostrarles un par de cortos videos sobre qué son las cirugías de catarata. Utilizamos un cuchillete, en este caso de 2.2 milímetros. Inyectamos en el ojo y al uronato para que proteja los tejidos y conserve los espacios. Y pues yo utilizo siempre dos incisiones auxiliares. Esto es una pinza con la cual retiramos la cápsula anterior del cristalino. Lo hacemos de manera continua. Eso hace que se genere una superficie homogénea resistente que nos permite hacer manipulaciones. Con ayuda de solución salina, desprendemos el cristalino de su adherencia en la cápsula y por eso permite rotar libremente para luego con esta punta de equipo de ultrasonido y un segundo instrumento se empieza a fracturar el núcleo del cristalino para fracturarle un montón de pedazos en todos los fragmentos que podamos y posteriormente cada uno de los fragmentos los empezamos a retirar. Estos son equipos que la punta vibra más o menos a unos 40 mil veces por segundo. Por eso permite, como su nombre lo dice, emulsificar, o sea, volver un líquido estos fragmentos sólidos por estos puertos y riga, por la punta aspira y está generando además la energía ultrasonica que destruye el cristalino. En este caso es un lente multifocal que entra, lo metemos en un inyector, que nos envía a la casa matriz y con cuidado lo vamos desplazando por un émbolo. Aquí vemos cómo entra en el ojo, él entra doblado, dentro del ojo él se logra desdoblar en forma inmediata y lo metemos en esa bolsa capsular que habíamos dejado. Ahí lo introducimos, donde quedaba el cristalino, esta es para mirar cuánto quedó la incisión final, la regla de 2.3 entra y la de 2.4 no entra, es una incisión que la incisión, el tamaño real es 2.3 milímetros y son las incisiones que manejamos ahora. Como algo de cultura general, esta es la cirugía con láser, aquí este es el visor del láser, el láser está en este momento cortando la cápsula anterior y en este punto se va chequeando el progreso del tratamiento. Él, mediante sistemas de tomografía óptica coherente, tiene dibujado todo, tiene sensado absolutamente todo, este es el grosor del cristalino, aquí tiene el mapa de la córnea y en este momento está disparando su energía para hacer una prefractura del lente, del cristalino, para ayudarle al cirujano a hacer la siguiente etapa del láser. Él termina, termina de fracturar, en el proceso libera aire y aquí vemos las incisiones como van progresando, una incisión, otra incisión y la tercera incisión, pues así es mi técnica quirúrgica, así lo hago yo y luego entra muy fácilmente con la espátula, esto queda como un velcro, no queda totalmente abierto, queda con un velcro, con la espátula simplemente libera y el resto de la cirugía pues es una cirugía más o menos convencional. También se complica, la cirugía se complica, no hay una cirugía en medicina que no se complique, una cirugía que no se complique es un milagro y los médicos no hacemos milagro, hacemos cirugías, esta es una complicación muy severa, es una endoftalmitis, afortunadamente pasa muy pocas veces, es una por cada dos o tres mil cirugías, pero puede ser devastadora, puede uno perder el ojo por esta complicación. Descompensaciones corneales, rupturas de la cápsula, sorpresa refractiva, que el paciente no quede con la refracción que esperábamos y opacidad de la cápsula posterior, son algunos de los casos. Esta es una opacidad de la cápsula posterior, miren esta cápsula donde está apoyado el lente, cómo queda, se va opacificando, esta es otra opacidad de la cápsula posterior y esto es después del tratamiento que lo hacemos con láser, con la cápsula otomía, siempre retiramos con ayuda del láser este pedacito de cápsula que se opacificó. Estos son descentramientos de lentes, esta es de la faquectomía extracapsular y este es un lente que no se implantó correctamente en el saco y está un poquito descentrado, aquí está atrofiado el iris. La cirugía de catarata pues hoy en día es una cirugía que funciona muy bien, tiene resultados muy buenos y pues el diagnóstico y el enfoque inicial pues está de cuenta de ustedes. Muchas gracias, esto es lo que les traigo por ahora. Gracias.